Este 1 de junio AMD presentó oficialmente su primera tarjeta gráfica con arquitectura Polaris, la RX 480. En este vídeo repasaremos todo lo que necesitas saber de esta AMD RX 480. Esta nueva RX 480 es la primera tarjeta gráfica con arquitectura Polaris y bueno, va a entrar directamente en la gama media y por eso esta tarjeta gráfica será muy económica. En la presentación se hizo mucho hincapié en que el usuario medio del PC Gaming compra tarjetas gráficas de entre 100 y 300 euros y por eso ellos han creado esta tarjeta gráfica. La RX 480 se venderá a un precio de 199 dólares, lo que podemos traducir en el mercado español alrededor de unos 220 a 250 euros. Pero ojo, esto tiene truco, ya que seguramente es el precio de la versión de 4 gigas. Esta tarjeta gráfica, teóricamente, saldrá el próximo 29 de junio, así que yo iría preparando la cartera. Si repasamos las especificaciones técnicas, tenemos una tarjeta gráfica de prestaciones altas. Esta RX 480 tiene poco más de 5 teraflops, lo que le va a posicionar por debajo de la GTX 1070 de NVIDIA y más o menos le va a posicionar al mismo nivel que la GTX 980. Vamos a encontrar dos versiones, una versión de 4 gigas y otra de 8 gigas. Por eso, en el precio anunciado seguramente sea referente a la versión de 4 gigas. Desconocemos el precio que podrá alcanzar la versión de 8 gigas de esta RX 480. Si continuamos, esta nueva arquitectura Polaris muestra sus puntos fuertes y es este bajo consumo. Esta RX 480 tan solo tiene un consumo de 150 vatios y por ello solo necesitará una alimentación de PCI Express de 6 pines. Una auténtica pasada. Ahora bien, vamos a hablar mucho más de esta RX 480. Primero de todo hablaré del único benchmark mostrado. Este es el benchmark comparando la GTX 1080 con un precio de más de 700 dólares que mueve el juego de Ashes of Singularity a unos 58 FPS, donde vemos que se está utilizando casi por completo toda la potencia de esta 1080. Lo más interesante de esto es que haciendo un crossfire de dos tarjetas RX 480 tenemos mejor rendimiento en este juego, más eficiencia energética y por menos de 500 dólares. Y ahora entramos en mi opinión personal y la gran jugada de AMD. Estamos enfrente de una tarjeta gráfica preparada para la realidad virtual con un precio que rondará los 200 euros. Hasta aquí todo bien, todo perfecto. La jugada que nos podemos marcar con esta RX 480 de AMD es actualizar nuestro ordenador, ya sabéis, con esta tarjeta, y cuando podamos incluir una segunda tarjeta gráfica RX 480. Es decir, podemos crear un presupuesto de unos 600-700 euros con una RX 480 que podríamos ir en casi todos los videojuegos muy muy bien y cuando creamos algo más de potencia, con una mínima inversión de alrededor de 220-250 euros, incluir una segunda tarjeta gráfica RX 480. Con esto creo que podemos tener un muy buen ordenador que podemos actualizar a un bajo precio gracias a AMD. Nos han faltado cosas por ver. No han dicho nada más ni mostrado ninguna otra tarjeta gráfica. Aún faltan por enseñar las tarjetas gráficas de gama alta de AMD y también de perfil un poquito más bajo. Creo que de momento AMD llevará la delantera centrándose en el mercado más común con una tarjeta gráfica que la mayoría estamos dispuestos a gastar, ya que no se sale mucho del presupuesto, ya que entra dentro del presupuesto general de PC gaming, de lo que la gente normal se gasta en una tarjeta gráfica al actualizar su ordenador, de entre 100 y 300 euros. ¿Vale? Creo que es un muy buen punto de partida para empezar, sobre todo en el mercado de PC gaming, el mercado general es lo que AMD se va a comer, el mercado general, ya que Nvidia está apuntando en el mercado premium. Y si bien el mercado premium es muy sorprendente y tiene mucha potencia, no es, digamos, ni de lejos el mercado que más explota y el mercado que más ventas tiene, sino todo lo contrario. El mercado que más ventas tiene es esta gama media de entre 100 y 300 euros, que bueno, pues la mayoría de gente tiene puesto en su ordenador tarjetas gráficas de este rango de precio. Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo, que os habéis enterado bien de todo lo que podemos hacer con esta RX 480. Seguramente en un futuro, cuando se acabe la información bajo embargo de todos los youtubers, toda la prensa y demás, sabremos muchísimo más de esta RX 480. Espero que os haya gustado este vídeo, recordad que me podéis seguir por Twitter, por Facebook y me podéis seguir por la calle. Nos vemos en más vídeos. Por favor, anímate, tío. Vale. ¡Oh, van a hablar de algo más! ¡Ojo, cuidado, eh! ¡Van a presentar algo más! ¡Ojo, cuidado! ¡Una cosa más! ¡Han hecho la jugada de Apple! ¡Oh, sí! ¡Zen, tío! ¡Zen! ¡Ahí me decen! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Vamos a poner pantalla completa! ¡Pantalla completa, tío! ¡Por fin! Pues no! ¡ At work! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Lo entran la jugada de Apple! ¡Yere! ¡Apareps! ¡Por fin! ¡Por ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Vamos a ponerle inscreva confinantes!